... ...y la palabra que me salen en lo que escribo... ...son las palabras de leche... ...lo mismo que tenemos los dientes de leche... ...tenemos también palabras de leche... ...lo que me nace cuando tengo que decir lo que me importa... ...cuando me dejo decir... ...me nace una raíz que tiene que ver con esto... ...y últimamente también... ...estoy dejándome llevar mucho con el contacto con la naturaleza... ...y con el recuerdo que tengo del contacto de la naturaleza... ...no quiero hacer un contacto, una evocación de la naturaleza... ...desde una ciudad... ...sino desde hacer presente en mí... ...lo que yo he vivido en la naturaleza. Yo creo que con... ...no con todo el espectro poético... ...porque sería... ...creo que imposible... ...pero sí que con los autores y la autora de Jaén... ...siento una... ...una cercanía y sí que siento... ...sobre todo siento como un entendimiento... ...porque hay algo que pertenece a la propia idiosincrasia... ...e incluso, lo hablaba con una profesora de aquí de la universidad... ...a nuestros propios complejos de inferioridad... ...con respecto a sitios más capitalinos y más tal... ...que nos une, nos une incluso en el carácter... ...en un carácter que sobre esa sensación... ...de que estamos más desprotegidos... ...nos hace más fuerte en ciertas ocasiones... ...el carácter de Jaén y de los autores de Jaén... ...tiene algo también de batalla... ...algo de amar, amar el sitio... ...pero no por amarlo, dejar de mirarlo... ...y dejar de señalar cosas que duelen... ...y de superar cosas también. Pues a dar un taller de poesía... ...con el que estoy alucinando mucho... ...creo que las personas que están en el taller... ...también lo están flipando bastante... ...pero yo también... ...por esto que decimos también... ...que le estaba comentando antes... ...la pasión y el entusiasmo... ...y la entrega que tenemos aquí en Jaén... ...me llama mucho la atención. Todo eso también se hace visible en un acto como este. Sí, que vengan personas universitarias, jóvenes... ...diciendo yo vivo enamorada de las palabras... ...y quiero dedicarme a esto... ...y estoy buscando letra herido... ...dónde están, cómo se hace... ...y dímelo todo... ...eso, ese entusiasmo... ...claro, te pone las pilas totalmente.